¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del ring y seguimos con las cenizas de guerra que se pueden conseguir en la región de Liurnia. Y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir la ceniza de guerra llamada Contraataque Cariano. Bueno, desde el sitio de gracia que queda tras derrotar a la Guardia Real Loretta, tenéis que ir hacia el oeste de la mansión y dirigiros primero a esta ubicación que tengo. Donde está puesta la baliza. Bueno, venís por aquí y enseguida llegaréis a una zona donde hay un acantilado. Pero si vais tirando hacia la parte derecha, aquí veréis un escarabajo que en un principio, que yo sepa, no daba nada. Solo resta ahora salud, ya que imagino que estará orientado a que el dragón está por ahí. Pero bueno, una vez estéis en la zona del escarabajo, si os fijáis, por aquí podéis bajar a la torre, a una parte de la muralla. Si seguís por aquí, luego vais por la parte derecha. Por aquí os podréis dejar caer de nuevo a esta pequeña repisa. Os dejáis caer otra vez por aquí. Otra vez más abajo. Y enseguida llegaremos a una zona de la muralla donde encontráis una escalera. Y bueno, donde ya es realmente, es en la parte que está arriba del sitio de gracia del nivel inferior de la mansión. Una zona que desde abajo no se podía llegar. Bueno, aquí también encontráis un cadáver que tiene hígado resecado anti-hechizos. Y aquí lo que encontraréis es un vendedor. Y aparte, un vendedor que hace como muñecos. Que da un mal rollo. Terrible. Pero bueno, habláis con él. Bueno, un vendedor que se llama Pidia. Y que es un sirviente de la familia real cariana. Y que bueno, él mismo dice que es el encargado de conservar esas espantosas muñecas. Que tiene toda la razón este buen hombre. Bueno, vamos pasando todo esto. Luego vosotros si queréis lo leéis con calma. Y bueno, en cuanto Pidia pase a ser tienda. Le dais a comprar. Y aquí encontraréis el contraataque cariano. Aparte tiene algún objeto más que es de utilidad. Que de momento no compraré. Compraré más adelante. Yo me voy a centrar en la ceniza de guerra. Que por 3.000 runas pasará a ser vuestra. Y la podréis utilizar ya en vuestras armas. Bueno, aparte aquí tiene un mapa desgastado. Que parece de utilidad. El manual de artesano de las piedras refulgentes 7. También tiene una lágrima lunar. Que sirve para resucitar NPCs. No todos, recordadlo. Y tenía, tenía... Bueno, creo que ya está. La lágrima larvaria. Que también es de gran ayuda. Para resetear los stats. Una vez habéis derrotado a Renela. Bueno, yo ya tengo lo que quería. Así que de momento lo dejaremos aquí. Yo ya vendré en otro rato a buscar. Lo que me faltaba por comprar. Y bueno chicos. De momento lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha sido de utilidad. Si es así le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencia. Me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.